saludo mi gente este saludo saludo nardo les habla hoy salimos de una pescadita temprano por aquí se quita la costa del área salina cerca la bahía por ahí estamos cerca los callos ya mira por aquí pueden ver los callos y ahí está al frente estáis las ratones pueden apreciar la casa acá el que le siga mano izquierda cayó matías estamos por ahí a ver qué se ve este hemos visto ya movimientos por ahí están brincando hay muchos peces pequeños por ahí detrás del pequeño usted sabe que está el grande así que vamos a buscarlo y qué pasa andamos hoy era en la nueva máquina de guerra era para irnos a costear por ahí esa es la nueva mamá que un saludito a los amigos de buen marín un muchacho y muy buena gente nos atendió tremendo servicio nos vendió el kayak otro compañero él nos vendió los pedales así que muy buen servicio esa gente de allí de buen marín de torre y de verdad que si son los mejores así que vamos a ver lo que conseguimos por ahí ahorita les cuento bien entonces vamos a ver lo que se nos da pero que es eso mi gente ahí no cabía era un aparato posiblemente un róbalo o una picúa coño le cayó encima y lo asustó de caerle vamos a ver si está por ahí vamos a ver si está por ahí y ya lo vi está allí buscando posiblemente es un sábado pero puede ser un ruego y ya lo vi y ya está ahí lo agaje mi gente vamos a ver, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué salió de ahí vamos a ver qué salió de ahí una pico y no tengo déjame buscar cometí un error que dejé las pinzas dentro de la caja vamos a sacarla esta no se puede bregar sin una pinza porque tienen unos dientes muchachos esta no se puede bregar sin una pinza vamos a ver qué salió de ahí vamos a ver qué salió de ahí vamos a ver qué salió de ahí mirala ahí, mirala ahí mi gente mira qué bonita una picuita para el que estás los dientes no son fáciles hay que saber trabajarlas porque si no le llevan un dedo a uno vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver este es bueno es bueno mi gente es bueno un buen peso vamos a ver vamos a ver si se nos da 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 otra lado Un buen pez Está jalando muy bien Anda Vamos a ver si el hilito aguanta Vamos a ver si este hilo aguanta Vamos a ver si se nos da Está condenado Por ahí viene, por ahí viene Por ahí viene Anda, mira que bonito Mira que lindo Un buen ajayado Un muy buen ajayado Un buen ajayado Un buen ajayado Voy a pasarlo con ajayado Pero voy a dar a ver si es el mejor Un buen ajayado Mira que preciosura Un pez muy bonito Se nos pegó aquí Pegadito a los mangles Justamente en la misma entrada De la bahía de Salinas Se nos pegó Vamos a liberarlo Te vamos a liberar Te vamos a liberar Añadlo Vete, vete 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 Muy bueno Jalo muy bien No pensé De momento De momento pensé que era De momento pensé que era un cobalo Porque me dio un buen ajayado Me dio un buen ajayado Me cogió hasta desprevenido Como dice Pero vamos a seguir Vamos a seguir Ahí viene otra Muy bueno También Vamos Vamos A ver Vamos A ver Mi hija , ahí Acá Aguanta Muy bueno Muy bueno ¡Vamos! Se metimos en el calle, vamos, vamos Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos ¡Jajajaja! ¡Espaldito! 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 ¡Vamos a liberarlo! ¡Jajajaja! ¡Espaldito! 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 ¡Espaldito!